Ya están al aire, ya están en las calles, los temas abombonientemente bien del verano, no importa el lugar, no importa la hora, no importa el negocio, nosotros estaremos listos y prestos para llevarte, para obsequiarte, los temas abombonientemente bien del verano 2016, esto es una producción para ti, a través de super regional, si tu tres puntos de roberto lo dice Albert, vía el bombón, ya vienen, ya vienen, ya vienen, los temas abombonientemente bien en la calle.